Ramán ha buscado la victoria a Corainco y la encuentra bajo el arco de meta al Canales Deporte, a Terramán, a Ferdi. Enhorabuena a Terramán y nos centramos ya en la segunda posición, porque ya la miquina completó, puede ser triunfionado, a la Armando, una aleta de 1500, vuelve a correr, como sanábamos, Jordi Torres. Y tercero, Nasero, un jefe en Carrerón, con Rodrigo Mendoza, el madrileño, extraordinario, Rodrigo Mendoza. Y entre los 23, Picaru González, se va a llevar la victoria, Picaru. Muy bien, enhorabuena. Llega el señor, lleva los 23. Muy bien, enhorabuena. Llega el señor, y Jaime Mendoza, y el mío. Se cansa el sudor, también en meta, Paloma de la Veda. Muy bien, enhorabuena. Llega el señor, y 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 el señor. ¡Mucho! 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 Gracias. Un salto al chaco, el cabrón. Y Maillo también luchando. ¿Qué es, Juan Miguel? Bien pensado, pero no puedo evitarlo. Es bueno, tío. Esa es la placer. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Luisante de la Fuente, el ex-campión del Técnico Universitario Padrino de Canva, a través de Tami Correndo, con nosotros. Vamos a la gente de la Fuente. ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!